Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a OVM Radio y OVM TV. Qué gusto tenerlos ahí conectaditos con todos nosotros. Para mí es una alegría inmensa esperar este día del lunes, esperar este horario para poder interactar con todos ustedes. Ya le damos comienzo al programa tan esperado de las tardes del lunes. Viva las tardes con esta servidora con Elaine. Hoy tengo una invitada muy linda, muy especial, con temas maravillosos. Les va a encantar. Con nosotros está Emily Viruet. Emily, qué linda tenerte aquí en el espacio de este programa. Qué gusto. Buenas tardes. Saludos a todas las radio audiencias de OVM Radio. Es un honor, un placer, un gusto poder estar con ustedes y contigo Elaine. Gracias Emily. Emily, vamos a contarle a la audiencia sobre ti y lo que tú tienes hoy en el corazón que vas a abrir para todos ellos, para que ellos te conozcan más. Bueno, hablando un poquito de mí. Bueno, soy puertorriqueña, nacida en la isla de Puerto Rico. Hasta los 27 años cuando me casé y mi esposo me raptó y me trajo para los Estados Unidos. Llevo 15 años acá en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, por esta área donde hace mucho frío. Pero gracias a Dios ya estamos entrando en temperaturas más cálidas. Ya llegó la primavera en nuestro estado. Y pues Emily, pues nacida, criada en el Evangelio, madre de tres varones. Tengo tres hijos, esposa, pastora. ¿Qué más puedo decir? ¡Guau! ¡Tremendo! ¿Cómo ha sido Emily en la carrera musical cristocéntrica? Bueno, desde muy pequeña sentí ese deseo de cantar, de adorar al Señor. Aunque siempre he estado fluyendo en muchas áreas, soy como así media hyper, que me gusta hacer de todo en la iglesia. Y desde muy jovencita trabajaba en todo lo que me pusieran en la iglesia a hacer. Pero mi pasión, lo que me apasiona hacer es adorar al Señor, es cantar. Y pues desde jovencita en Puerto Rico viajé por muchas partes de la isla de Puerto Rico. Era la wedding singer, me invitaba mucho a cantar en bodas. Y viajaba, iba a muchas iglesias a cantar, las graduaciones. O sea, siempre estuve bien envuerta en todo esto de la música. Y mi pasión, creo que ha sido el don que Dios me ha dado, me ha capacitado para en estos tiempos. Porque pues, muchos años esperando este momento para hacer una grabación. Dios me hablaba y yo lo oía. O sea, de esos llamados que Dios te da, pero tú no lo quieres, no quieres enfrentar ese llamado. No quieres tomar esa responsabilidad tan grande. Y pues no fue hasta el año pasado, en medio de muchos procesos, donde el Señor me impulsó. Impulsada por el Señor, impulsada por mi esposo, que fue el que me lanzó. El que me dijo, ya es tiempo, ya es tiempo, y pues ya es tiempo. Y ahí pues me decidí grabar este primer álbum llamado Grandioso. ¡Guau! ¡Qué bello tema! Precioso, precioso, precioso. Me encanta. Ya está en nuestra programación. Y estoy feliz, estoy feliz. Ahora, ¿cuáles de los retos que has tenido que afrontar? Que ha sido bastante difícil. Obviamente, siempre se convierte en grandes testimonios para nosotros, para darle la gloria a Dios. ¡Guau! Muchísimos retos. Retos en el pastorado, retos en la vida familiar, retos personales. Pero para quedarme en esto de la música, para mí fue un reto el año pasado. En el 2019, mi papá fue diagnosticado con un tumor cerebral canceroso, etapa 4. En el 2019, los médicos nos dijeron que solamente iba a vivir un mes, le dieron un mes de vida. Sin embargo, ese Dios grandioso que tenemos nos lo concedió siete meses más. Y el año pasado, comenzando la pandemia, en el mes de abril, mi papá fue a morar a las moradas celestiales. El Señor lo mandó a llamar. Y en medio de ese proceso, comenzando una pandemia, la pérdida de nosotros en lo natural, pero sé que es una ganancia en el cielo, de mi padre, pues fue un proceso bien difícil para mí en lo personal. Este, un proceso donde, pues uno, uno como, yo te puedo hablar como hija, como mujer de Dios, como pastora. Y pues por mucho tiempo estuvimos orándole al Señor en este proceso de mi papá, orando Señor, orando por un milagro, clamando al Señor por ese milagro. No perdimos la fe, no perdimos la esperanza, no perdimos la confianza en el Señor. Y hay cosas que a veces uno no entiende, o sea, uno no entiende los designios de Dios, porque los designios de Dios van más allá de nuestra mente humana, de nuestra capacidad para nosotros entender esos designios y esa voluntad de Dios. Y en medio de comenzando nosotros una pandemia y pasando por el proceso de mi papá, el Señor lo manda a llamar, lo manda a buscar. Y fue bien duro para mí, fue bien duro para mí enfrentarme a todo eso, pero creo que fue el impulso de Dios para lanzarme a mi propósito en todo el aspecto de mi vida. O sea, a veces uno está como, te lo puedo explicar de esta manera, a veces yo estaba, yo siempre he sido una mujer muy activa en las cosas del Señor y en la iglesia ayudo a mi esposo al 100%. O sea, yo corro mano a mano la iglesia con mi esposo. Mi esposo es el pastor, pero yo lo ayudo a él en todas las áreas. Y yo estaba muy cómoda dirigiendo el worship de la iglesia, la adoración de la iglesia, trabajando con las mujeres, haciendo todas las cosas que siempre hago. Pero siempre hay un espacio donde hay más de Dios para nosotros. Y ahí fue donde yo entendí el año pasado que Dios tenía otra escala mayor para mi vida. Dios tenía algo mayor para mí. Y creo que utilizó este proceso de la partida terrenal de mi padre para lanzarme a mí a esta aventura de grabar un álbum por primera vez, de componer. Por muchos años he compuesto canciones, pero nunca las grababa. Las tenía escritas, pero no las grababa. Y las canto en la iglesia, las cantaba en la iglesia porque las sacaba con los músicos de la iglesia. Pero nunca las había llevado a otro nivel. Y el año pasado fue el momento donde Dios dijo, ya es tiempo, Emily, de dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. Guau, Emily, qué tremendo pasar por un proceso de la pérdida de un ser tan querido como un padre. Eso es algo que no tengo palabras, pero escucharte a ti pasar por algo así, pues Dios está en medio de todas las cosas. Y Él es el que te da la fortaleza, el que nos da a todos la fortaleza cuando esos momentos llegan a nuestras vidas. Qué lindo pensar de que después de todo eso que pasaste, ahora en mano tienes un proyecto muy lindo, muy precioso, que también hace recuerdos a un ser tan querido. En el momento que ese disco, que esa presencia de ese tema terminado, ya mezclado, masterizado, estuvo en tus manos lanzando este bello tema, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué es lo que primero vino a memoria o a pensamiento? Bueno, yo grabé cuando mi papá partió con el Señor. Antes de que mi papá partiera, yo una vez estaba en la iglesia, un jueves estaba en la iglesia, estaba adorando al Señor. Y el Señor me dio una estrofa de la primera, el primer sencillo que yo lancé que se llama Seguro Estaré. Ese fue el primero que lancé en el mes de agosto del año pasado. Mi papá, cuando yo terminé de cantar la canción, eso fue un jueves, domingo, voy a la iglesia mientras mi esposo predicaba. El Señor terminó de darme el resto de la canción de Seguro Estaré. Yo le escribo un mensaje al pianista de la iglesia, mira, ya tengo la canción completa. Cuando termine el pastor de predicar, voy yo, vamos a subir y yo voy a cantar la canción. ¿Cómo es, pastora? Pero es que yo no me sé la canción. Usted me va a hacer, tú me sigues a mí, olvídate, tú me sigues. Y resulta pues que comencé a cantar esta canción, Seguro Estaré. Y terminó el servicio, voy a casa de mi papá, mi papá estaba todavía vivo. Y cuando yo entro por la puerta de su cuarto, él estaba en una cama, estaba en cama. Y me dice, Emily, ¿de quién es esa canción tan bonita que tú cantaste hoy en el servicio? Porque él nos estaba viendo por Facebook Live. Y entonces yo le dije, ay papi, esa canción el Señor me la dio. Y él viene y me dice, tú tienes que grabar esa canción. Tú la tienes que grabar porque tú vas a bendecir tantas personas. Porque si a mí me bendijo esa canción, yo aquí en esta cama postrado, Dios me habló. Y ahí yo entendí que Dios quería que yo grabara, Seguro Estaré. Y de ahí nació, Seguro Estaré. Luego, Grandioso, esta canción que para mí es un me ministra tanto, me llena tanto a mí. Porque es vivencia, es de la vida mía. Grandioso, yo la había escrito en el 2018 parte de la canción. La tenía guardada, la había grabado ahí en el celular y la tenía escondida por ahí. Me faltaba una canción para terminar todo el álbum. Y entré orando, tenía una semana para escribir una canción y mandarla al productor para poder ya viajar en dos días y salir a grabar. Entonces, me meto en oración buscando al Espíritu Santo que me diera la letra, que me diera la inspiración para que fuera algo diferente. Encuentro Grandioso, un pedacito de Grandioso. Y yo digo, wow, esta canción tiene un tremendo potencial. En oración, en búsqueda, ahí el Señor me terminó de completar Grandioso. Con la completé completa, la grabo, se la envío al productor y el muchacho me dice, yo no voy a hacer nada con ella hasta que tú no llegues al estudio. Cuando tú llegues al estudio, yo voy, tú y yo nos vamos a sentar porque esta canción va a ser a piano. Y tú y yo nos sentamos y vamos a sacar la canción. Y exactamente, viajé, llegué al estudio, la primera canción que comenzamos a trabajar fue grandioso. Y salió algo hermoso de esa canción, algo especial. Cuando voy a grabarla, o sea, la estoy grabando y en medio de la grabación la tuve que parar como cuatro veces porque yo sentía tanto la presencia de Dios a través de esa canción, de la música, a través de la letra. Yo sentía la presencia del Espíritu Santo llenándome, fortaleciéndome, o sea, guiándome, enseñándome que Él estaba conmigo. Aún en medio de esta grabación, yo sentía del Espíritu Santo de una manera sobrenatural sobre mi vida. No solamente con grandioso, muchas de las canciones tenía que parar porque yo no paraba de llorar. No paraba de llorar porque sentía tanto la presencia de Dios. Y grandioso es una canción que me hace recordar a mí la grandeza de Dios. Y no dudar de que Dios sigue siendo fiel, de que Dios sigue siendo grande, de que Dios sigue siendo poderoso. Que aunque en lo natural yo tuve esa pérdida de mi papá y yo no vi a lo mejor lo que yo quería haber realizado en el cuerpo de mi padre, pero eso no me robó mi fe, o sea, yo no perdí mi fe, yo no perdí mi esperanza porque yo sigo creyendo en ese Dios grandioso. Yo sigo creyendo en ese Dios maravilloso porque es que Dios ha sido tan y tan bueno conmigo que sería una ingrata si yo dudara de ese Dios maravilloso. Guau, me siento muy emocionada con todo lo que compartes con nosotros, especialmente esa etapa de tu vida y ahora esta bella etapa de esta producción. Danos un recorrido de los otros temas y qué otra anécdota nos puedes dar o regalar en este programa de esa bella producción. Sí, bueno, tengo, son ocho canciones, siete de las cuales son de mi autoría, escritas por mí. Solamente tengo una canción que es una canción que es en inglés y la tradujeron al español y yo la canté porque es una canción que me ministra mucho, una canción que me llena mucho y fue una de las canciones también que cuando las estaba grabando tenía que parar, o sea, tenía que parar porque yo sentía la presencia del Señor sobre mi vida y todas las canciones tienen algo especial. Tengo una canción que se llama De Gloria en Gloria y esta canción habla de los momentos cuando nosotros nos sentimos, este, qué voy a decir, qué voy a hablar, qué voy a hacer, o sea, te has preguntado cómo lo vas a hacer. Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado cómo yo voy a hacer esto, cómo yo voy a realizar esto, cómo yo voy a conquistar esto. Y una de esas, de estas canciones que escribí habla de eso, te has preguntado cómo lo vas a hacer. Entonces ahí yo recibo la respuesta del Señor porque no es con tu fuerza, no es con tu habilidad, es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces todas las canciones son bíblicas, seguro estaré, es casi una réplica muy poderosa del Salmo 91, de esa seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Tengo tres canciones de alabanza, de regocijo muy hermosas también. O sea, tengo otra canción que se llama Tu amor, que fue una canción que habla sobre el amor del Señor y habla cuando el apóstol Pablo habla en romanos, que él habla de que quién nos podrá separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados. Y habla sobre ese verdadero amor que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces todas estas canciones tienen una vivencia detrás de ellas. Hay una vivencia personal y una vivencia que se vive en la iglesia, porque casi todas las canciones el Señor me las ha dado en el altar mientras hago adoración. Dios me ha dado ese, no sé, me ha dado eso de componer cánticos mientras adoro. Yo pienso que es el mejor lugar, porque ahí está el Señor, la presencia, y a través de las canciones es que Dios hace evidencia. Uno lo siente, lo puedes palpitar y es algo maravilloso. Yo creo que el Señor y tú tienen una conexión muy especial. Ahora, ¿qué deseas transmitir con tantos bellos temas, tan importantes estos mensajes, cada uno de ellos, como acabas de compartir con nosotros? Pero, ¿cuál es el anhelo de tu corazón en cuanto a lo que quieres que las personas reciban y tú dar a través de esta producción? Claro, mi deseo, mi deseo es poder bendecir a las personas. Yo creo que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos donde la humanidad está siendo sacudida. Nuestra fe, aún nosotros los cristianos, nuestra fe está siendo movida por tantas cosas que están sucediendo, tantas leyes, tantas cosas injustas que vemos en esta humanidad. Una pandemia que azotó, no solamente los Estados Unidos, sino que azotó la humanidad entera. Y yo busco detrás de, con estas canciones, con estas melodías, que fueron melodías inspiradas por el Señor. Mi deseo es que la gente pueda tener una conexión con el Señor así como yo la tengo, así como yo la he podido experimentar en mi vida. Que cada cántico refleje el corazón de Dios y el corazón de esta mujer que las está cantando. O sea, son las experiencias vividas. O sea, es una vida. O sea, detrás de este álbum hay una vida de sacrificio, una vida de búsqueda, una vida de morir a mí misma para poder ser del Señor. Y yo creo que eso es algo que Dios quiere que yo transmita para este tiempo y para esta hora. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de adorar en espíritu, habla de una vida. Y esa vida se refleja en el espíritu y va más allá. O sea, yo soy adoración. O sea, yo he entendido que adoración no es más que estar en un altar, tomar un micrófono, tener músicos, tener un background de voces, componer una canción. Adoración es más que levantar las manos. Adoración es más que una sumisión. Adoración es una vida. O sea, tiene que haber una vida en la adoración. Y por eso es que yo digo, yo soy adoración. Porque mi vida tiene que reflejar a Jesús. Mi vida tiene que reflejar el amor del Padre. Mi vida tiene que reflejar el poder del Espíritu Santo. O sea, yo soy adoración. O sea, donde quiera que yo me paro, yo soy adoración. Mi vida, mi testimonio es adoración al Señor. Y eso es lo que yo quiero reflejar a través de estas canciones, que la gente pueda tener una intimidad, buscar esa intimidad con el Padre, esa intimidad con el Hijo, esa relación con el Espíritu Santo. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! ¿Cómo ha sido tu familia de apoyo en este transcurso de todos estos desarrollos tan lindos? Bueno, como dije anteriormente, soy madre de tres varones. Tengo mucha energía en mi casa. Tengo un niño de 13 años, bueno, un adolescente de 13 que va para 14. Tengo, el segundo tiene nueve años y el tercero tiene siete años. Y yo digo que esos son los cheerleaders míos, los que siempre están ahí apoyándome. Dios me ha dado un esposo maravilloso, pero maravilloso, que me ha apoyado al 100%. Bueno, él fue el que me empujó. Él me dijo, ok, ya tengo el pasaje, ya tengo el hotel, ya está el estudio, nos vamos tal día. O sea, él ni me dio a mí para escoger. O sea, él dijo, no, ya, ya te lanzas y te lanzas. O sea, mi esposa ha sido una pieza, un instrumento maravilloso en mi vida. O sea, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque él me ha apoyado en todo este proceso, en todo esto de grabar la iglesia. He recibido un apoyo hermoso de la iglesia, de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, de toda mi familia. O sea, le doy gracias a Dios porque he sentido ese apoyo, ese amor de todas esas personas que me rodean. Qué lindo. Y vamos a honrarlos a todos acá en el programa, ¿verdad? Qué importante es para ti, Emily. Ese sostén, esa fuerza detrás que te impulsa, que te anima, que hace que los retos se puedan, pues, sobrepasar y sobrevivir. Y porque está Dios contigo ahí abriendo todas esas brechas y ayudándote para que tú sigas de gloria en gloria y de peldaño en peldaño. Así que no hay de nivel en nivel. No hay excepción ninguna y no hay ningún tipo de problema que Dios no lo pueda resolver. Amén. Ahora, cuéntanos un poquito de los testimonios. ¿Has recibido testimonios de las personas, de cómo esta música ha llegado a sus vidas y cómo la ha transformado? Sí, bueno, muchísimos testimonios de personas que me escriben. Me escriben en Facebook, por Facebook, que tengo ahí mi página oficial por Facebook. Y personas que me escriben personalmente de cómo han sido bendecidas. Yo un tiempo atrás recibí un testimonio de una mujer que me escribió que estaba pasando por un momento bien difícil en su vida y que de repente escuchó la canción grandioso y dice que fue como, dice, yo recibí como un bálsamo de fortaleza, un bálsamo de poder sobre mi vida, recibí como un, me dijo, como un empoderamiento, algo que yo necesitaba recibirlo porque estaba pasando por un momento bien difícil y tenía que tomar una decisión bien radical en mi vida, me escribió ella. Y eso a mí me llena de satisfacción de que, gloria a Dios, que estas canciones están ministrando las vidas, sanando corazones. Mujeres me han escrito que han sido sanadas, milagros de sanidad a través de estas canciones. O sea, yo he visto a Dios moverse de una sobremanera demasiado. O sea, Dios se ha pasado en todas estas canciones y especialmente Seguro Estaré y Grandioso, que son las que he lanzado. Han bendecido tantas personas y eso a mí me, de verdad que me llena de regocijo de que, de que, pues, estoy haciendo la voluntad de Dios y pues el Señor, yo siempre digo, yo solamente soy el vaso, o sea, yo solamente soy el vaso, el instrumento. Y es Dios el que hace y toda la gloria es para Él. Qué maravilloso. Yo puedo, pues, apoyar en eso porque cuando escuché el tema por primera vez me ministró a mí también en lo personal y fue algo que dije, ay, qué bueno, voy a conocer a Emily ahora cuando venga la oportunidad de compartir con ella. ¿Cuál es uno de los sueños que todavía no se han cumplido? Bueno, tengo muchos sueños que quiero que se hagan realidad en mi vida, pero uno de los grandes sueños yo creo que ya se está cumpliendo en mi vida que era poder grabar esta producción y tengo muchos planes en mí, planes que quiero realizar, metas que quiero seguir alcanzando. Yo estoy trabajando ya para una segunda producción. Creo que, pues, lo que el Señor diga, o sea, ya, como decimos, ya yo no me pertenezco a mí misma. Ya yo soy del Señor y el Señor está abriendo puertas maravillosas, lugares que yo jamás pensé que iba a llegar. Dios me está haciendo llegar a través de la música y yo estoy muy agradecida por eso. Son muchos planes, muchas metas que están ahí puestas en el horno, esperando que el Señor dé la aprobación para poder seguir. Bueno, nosotros vamos a estar caminando contigo, vamos a estar obviamente apoyando tu ministerio y muy felizmente. Y quiero que sepas que para nosotros es un privilegio. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los planes que tienes inmediato? Si te gustaría compartir un tema con algún otro salmista, si te hubiera dado la oportunidad en estos momentos de viajar a algún país, ¿cuál sería? Sí, bueno, me han surgido muchas invitaciones para Centroamérica y Suramérica, pues, he tenido bastante apujeo, como decimos allá, y me han tenido muchísimas entrevistas, se me han abierto puertas en Colombia, en Argentina, en muchos lugares se me han abierto puertas, pero con esto de la pandemia, pues, todo está ahora muy controlado. O sea, hasta que esto un poquito no mejore, pues, entonces uno va a empezar a poder viajar, poder salir. Aquí en los Estados Unidos también el Señor me ha dado la oportunidad ya de ir a algunas iglesias y poder compartir y poder cantar en Puerto Rico también. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico y poder cantar. Seguro estaré, que era el primer sencillo que saqué. Y, pues, se siguen abriendo puertas, pero con esto de la pandemia, pues, todo está como que, yo creo que todo el mundo está igual. Todos los artistas están, los cantantes están iguales. Se está esperando el momento de poder adorar juntos con un grupo de personas, sin tener que ponernos una mascarilla, sin tener que estar en una distancia. O sea, yo creo que esto ha sido, ha sido así, bien loco, pero Dios, Dios sabe todas las cosas. Dios, Dios sabe todas las cosas. Pero sí, sí, mi deseo es poder, en mi segunda grabación, me gustaría poder, este, tener un, un, una canción o dos canciones con, con grande, con algún, alguna adoradora o algún gran adorador. Tengo mucho, yo soy muy fanática de Marcos Huí, Marcos Barriento, Marcos Brunet, o sea, porque esa es mi línea, el worship, la adoración. Este, Cristina y Cleiro, o sea, hay tantas mujeres de Dios que ministran a mi vida, hombres de Dios, cantantes que, que me ministran y, y que me llenen, que me llenan y que han sido una inspiración para mí. O sea, yo creo que ellos han inspirado a nosotros los que estamos comenzando en esta carrera. Definitivamente que sí, y yo sé que Dios, pues, te va a dar todas las contenturas de tu corazón, porque lo estás hablando con un corazón abierto, lo estás compartiendo con nosotros, y los oídos de Dios están prestos aquí a nosotros. Amén, porque la palabra dice, cuando hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Así que yo sé que Dios va a contestar todas, todas esas anhelos e inquietudes que están en tu corazón. ¿Qué mensaje les puedes regalar hoy a nuestra audiencia? Que van a ver el programa por las mañanas, por las tardes, por las noches, porque este programa sigue en las redes sociales. Y las personas que están conectaditas, aquí tenemos a Elizabeth Sánchez. Un saludo, un abrazo para ti, Elizabeth. Jonathan Castro está conectadito, escuchando y viendo el programa. Un abrazo también, se los dirigimos con mucho cariño y gracias, muchas gracias por estar presto al programa. Claro que sí. Bueno, yo soy una fanática de la vida de Jesús. Yo creo que Jesús fue el hombre más poderoso que caminó sobre esta tierra. Y Jesús nos trajo tantas inspiraciones a través de esos cuatro evangelios que fueron inspirados en la vida de Jesús. Y a mí me gusta mucho la historia de cuando Jesús fue a levantar a Lázaro de entre los muertos. Y algo que Jesús hizo, me gusta el temple de Jesús, porque cuando a Jesús le dijeron que Lázaro estaba bien enfermo, que su amigo estaba enfermo, yo veo a un Jesús tan tranquilo. Yo veo a un Jesús tan, tan confiado. O sea, se lo dijeron y dice que se quedó dos días más en la ciudad donde estaba, o sea, no arrancó para allá. Él se quedó donde estaba y siguió haciendo milagros en el lugar donde estaba. Y dice, ok, ahora es tiempo de yo salir a ver a mi amigo Lázaro. Y es hermoso porque cuando Jesús llega a la ciudad donde vivía Lázaro, pues sale a su encuentro Marta, la hermana de Lázaro. Y Marta tiene esta conversación con Jesús. Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Jesús, y ella empieza a hacerle como unos reclamos a Jesús. Y vemos a Jesús que le dice, o sea, pero es que Lázaro, Lázaro no está muerto. Lázaro, él va a resucitar. Y entonces ella le dice, sí, yo sé que en el postre del día Lázaro va a resucitar. Y vemos a Jesús en el capítulo 11 de Juan, el verso 40. Jesús le dijo a Marta, le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y a mí me impresiona porque, o sea, Marta estaba en dolor. O sea, era su hermano. Su hermano había muerto. Sin embargo, Jesús le da una esperanza al decirle, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y yo quiero decirle a todas estas personas que nos están viendo, que nos van a ver luego, que luego se van a conectar a esta transmisión. Yo quiero decirte en esta hermosa tarde, no te he dicho, como Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Se necesita fe, se necesita fe para nosotros seguir creyendo en las maravillas de Dios. El mundo ha querido diminizar a nuestro Dios, ha querido diminizar, poner en pequeño a Jesús, poner en pequeño la grandeza de nuestro Dios. Y nos toca a nosotros los hijos de Dios, nos toca a nosotros los que confesamos al Señor, nos toca a nosotros los que somos pregoneros de su palabra. Ahora, el poder compartir esa grandeza de nuestro Dios, el poder decir tú crees, tú crees, tú crees, porque si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees, vas a ver el milagro que tú necesitas. Si tú crees, vas a ver la salvación de tus hijos, la liberación de tu matrimonio, la restauración de tu familia. Así que en esta tarde, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Y a veces la gloria de Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar, de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque es la gloria de Dios. La gloria de Dios no se puede contener en un envase. Tú no la puedes contener en un espacio, porque es gloria. La gloria se manifiesta y la gloria resplandece para que todos aquellos que están en incredulidad, todos aquellos que están en necesidad, todos aquellos que están en alguna prueba, en algún momento difícil en su vida, reciban esa gloria de Dios. Yo lo he vivido personalmente en mi vida. Yo sé que mi Dios es un Dios poderoso y que estamos a punto de ver una gloria sobrenatural sobre la iglesia de Jesús. O sea, yo creo que la gloria postrera de la casa de Dios y esa casa somos nosotros, que somos la iglesia, porque no es un templo, no es cuatro paredes. Soy yo la que cargo la gloria de Dios y ley la que carga la gloria de Dios. Eres tú que nos estás escuchando, el que cargas la gloria de Dios. Vamos a ver una gloria postrera que está a punto de derramarse sobre esta humanidad donde el Señor se va a lucir, donde nuestro rey se va a lucir sobremaneramente, sobrenaturalmente, sobre las naciones. Y vamos a ver salvación, vamos a ver liberación, vamos a ver restauración. Yo creo, como dice la palabra de Dios, que naciones enteras serán salvas. Yo lo creo y yo estoy declarando que mi nación, los Estados Unidos, va a ser una nación rendida a los pies de Jesús, porque estamos proclamando esa palabra de vida y de resurrección sobre nuestra nación. Y tú que me estás escuchando, si estás pasando por un momento difícil, alguna enfermedad, ahí está el Dios que levantó a Lázaro de tres días de muerto, resucitó a Lázaro. No solamente resucitó a Lázaro, sino que Jesús, a los tres días de haber muerto, haber bajado a las profundidades del Hades, quitarle las llaves del Hades a Satanás, conquistó la muerte, conquistó la enfermedad, conquistó el problema que tú estás pasando. Ya Jesús venció en la cruz del Calvario y ese es el Jesús que yo te quiero impactar y te quiero llevar en esta tarde a través de este mensaje. Así que te digo que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. ¡Wow! ¡Maravilloso! Gracias, Emily. Gracias a Dios. Y sí, vamos a ver la gloria de Dios. Todo depende de nosotros, de nuestra fe. ¿Y qué tal entramos en todo lo que es la obediencia a Cristo Jesús? Como Emily obedeció al Señor, ahora está disfrutando de estos frutos preciosos, de estos temas maravillosos que impactan vidas, que cambian las perspectivas de las personas, que lo tornan hacia Dios, mirar a Dios, pensar en el Señor y esperar en el Señor. ¡Amén! ¡Qué lindo! Emily, tenemos más personas que están reportando sintonía acá y quiero saludarles. ¿Qué tal si los saludamos acá juntos? Está nuestro productor de nuestras programaciones, Marcelo Bellota. Está conectadito desde Argentina. Gracias, Marcelo. Gracias. Un saludo, un abrazo. Está con nosotros Andrés Avendaño. Bendiciones. Saludos, Pastora Emily. ¡Qué lindo! Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Andrés. Palabras de bendición. Gracias, hermano. Bendiciones. Jorge Nieto. Buenas tardes. Conectado. Gracias por conectarte y por estar ahí pendiente a esta bella sintonía. También está Orlando Gómez. ¡Gran testimonio! ¡Yes! Gloria a Dios. Tremendo testimonio. ¡Qué lindo! Pues darle toda la gloria a Dios, Emily. Con nosotros también está conectado Miguel José Llana. Saludos y bendiciones. Elaine, gracias. Un abrazo. Te mando allá saludos a ti y a tu familia, José. Gracias por sintonizar. gracias Emily bueno, hemos pasado un tiempo maravilloso haciéndote muchas preguntas pero una de las cosas que quiero es darte la oportunidad a ti para expresar lo que está en tu corazón que a lo mejor yo no te he preguntado bueno, yo estoy muy feliz gracias por esta oportunidad Elaine, que me brindaste en esta tarde de poder compartir a Jesús, no hay nada más satisfactorio para nosotros los ministros el poder compartir la palabra de Dios y el poder llegar a las personas a las vidas a través del evangelio de Jesús y yo estoy muy agradecida por esta oportunidad te bendigo, bendigo tu ministerio bendigo ese tiempo hermoso que le dedicas a las personas para bendecirlas y pues traernos a nosotros los ministros y poder nosotros compartir con las personas que se conectan o sea, es una bendición estoy muy feliz gracias por esta oportunidad y puedo testificar de que he sentido la presencia de Dios muy hermosa al compartir contigo en esta tarde gracias amén, gloria a Dios yo también yo me quedara toda la tarde contigo Emily pero yo sé que tenemos otras cosas que hacer siendo líderes de estar de frente de una congregación siendo pastora wow, que lindo gracias por compartir tu corazón todas las alegrías y también los retos pero bueno en todo está el Señor y de verdad que la presencia de Dios ha estado aquí entre todos nosotros y es por la razón mayor que nosotros estamos para darle a Dios toda la gloria y pasar este tiempo con Él gracias esperemos Emily que vuelvas muy pronto a seguirnos contando de esta bella producción que van saliendo los temas me imagino uno por uno para que así las personas puedan apreciar cada mensaje cada melodía todo lo que Dios está haciendo a través de ti te bendigo eres una gran mujer del Señor y muy contenta de poder haber compartido y conocerte en este grado tan personal tan íntimo sobre tu música y todas las cosas que para ti son importantes gracias bueno pueden seguirme también en mis redes sociales tengo redes sociales por todos lados Facebook tengo una página de seguimiento en Facebook si quieren comunicarse conmigo pueden escribirme en esa página también en Instagram tengo mi página Emily Viruet y toda mi música está en todas las plataformas digitales las pueden conseguir en YouTube en Spotify en iTunes Amazon por todos lados está la música así que pueden conseguirme Emily Viruet y ya para el mes de abril que ya es ya porque ya lo que nos queda es un día y abril está por entrar oh my God me está yendo rápido este año este y estoy por lanzar el álbum completo a mediados a finales del mes de abril voy a lanzar todo el álbum completo así que va a estar buenísimo va a ser un álbum muy hermoso con unos temas muy muy bonitos yo sé que van a ser de gran bendición para todos yo lo sé estoy muy segura de eso muchísimas gracias a todos ustedes se acaba de conectar Mario Salazar Rebe Guerrero saludo desde Colombia tremendo invitada definitivamente claro que sí estamos muy felices todos de haber compartido esta tarde con Emily gracias Emily yo quisiera que todos nos sigan en las redes sociales para que puedan conocer más de Emily y también escuchar su música en la emisora acá en OVM Radio estamos en todas las plataformas de las redes sociales en el sitio web es www.ovmradio.com para todos ustedes ahí vamos a tener más información de Emily así que no se pierdan ninguna de estas diferentes plataformas y vías de la radio para que así conozcan mucho más de ella gracias Emily te vemos muy pronto por acá en otras de nuestras programaciones te bendecimos y bendecimos a todos ustedes que han sintonizado y los que han de sintonizar a través del transcurso de la presentación de este programa muchísimas gracias los amo los bendigo y hasta la próxima bye bye